El estudio italiano Cuno Simulazioni siente tal pasión por el automovilismo que sus oficinas están dentro del circuito de carreras de Vallelunga. Sin duda esto les ha ayudado para diseñar a Seto Corsa, un simulador de conducción que salió en PC hace un año con una calidad excelente. Ahora llega a PS4 y Xbox One con una edición técnicamente no tan perfecta como la de ordenador, pero que sí transmite las mismas buenas sensaciones como simulador de conducción. Es un simulador puro, como un derralé que cambiase el barro por el asfalto. Aquí no hay posibilidad de una conducción arcade. Sí se puede rebajar un poco el alto nivel de exigencia porque permite personalizar el control. Con el volante en concreto puedes ajustar al milímetro el comportamiento del coche. Es exagerado. Cada sesión de juego es toda una experiencia que merece la pena. Si quieres hacerlo más difícil, pon la dificultad más alta, desactiva las ayudas a la conducción y pon al máximo todo lo relacionado con el consumo de gasolina, el desgaste de las ruedas o el sistema de daños. En estas condiciones no es fácil ni mantenerse en pista. Para disfrutar bien del juego hay que practicar bastante, pero merece la pena invertir tiempo y luego sentir la satisfacción de adelantar a un rival. Hay múltiples opciones de juego. En el modo carrera participas en diversos retos que son cada vez más difíciles. Aquí es donde te das cuenta del grado de simulación, porque hay una diferencia abismal de llevar un Abarth a un Ferrari. No es el modo carrera más profundo que hay actualmente ni el mejor, pero sí resulta variado con contrarrelojes y carreras. Además tienes carreras personalizadas, un buen modo online, la imprescindible práctica y eventos especiales, lo suficiente para mantenerte ocupado durante unos meses. Cada vehículo es diferente a los demás, pero este grado de detalle y realismo se cobra el precio en la cantidad. Hay unas 20 marcas de coche y 12 circuitos completos, aunque más adelante habrá más contenido como el anunciado pack de Porsche, en este sentido Assetto Corsa va algo corto. La edición para consolas no tiene grandes cambios de contenido respecto a la de PC. Nuevos menús, algunos cambios en la interfaz y poco más. En el apartado gráfico sí hay diferencia y para peor. En PC el juego no era una maravilla técnica, pero cumplía sin alardes. Y sí tenía la cualidad de moverse a 60 imágenes por segundo. En consola los vehículos están conseguidos, pero no tanto como en el juego de PC, y queda lejos de Project Cars o Forza Motorsport 6. Los fondos transmiten cierta sensación de vacío y falta de detalle, pero lo peor es que le cuesta llegar a 60 imágenes por segundo, al menos en PS4. También tiene algunos fallos de sincronía vertical. Pese a esto, que nadie piense que Assetto Corsa es un desastre técnico o no. Lo que sucede es que hemos visto tantas cualidades técnicas en otros juegos de conducción últimamente, que aquí se nota más. El sonido es otra cosa, los motores rujen con gran realismo, y la banda sonora acompaña sin molestar. Assetto Corsa es un gran simulador por su nivel de realismo, por las sensaciones que transmite, y por las decenas de opciones de personalización. Ni la cantidad de contenido ni la calidad técnica pueden competir con otros juegos del mercado, pero tampoco tienes rival a la hora de recompensarte por el tiempo que has invertido entrenando. La